¡Suscríbete al canal! 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 miligramos que son bastantes son bastantes es una dosis bastante buena de cafeína de cafeína anidra tiene 300 miligramos de malato de cafeína tiene 70 miligramos y mezcla de ácido cítrico con cafeína 50 miligramos ahí está el total que son 420 miligramos entonces pues ahí están las tres mezclas fuerza esto es lo que nos ofrece fuerza concentración y energía esa es la teoría en este pre entrenamiento vámonos a ver la práctica bueno tenemos siete sabores de este pre entrenamiento que son bluegrass cherry cherry pop cycle cotton candy pixie pixie dust su ring apple sucker punch watermelon rush pinches nombres porque no solamente le ponen cereza sandía les encanta pero está bien está bien poner nombres mamones en este caso tenemos el pixie pixie dust que es como polvos no sé qué polvo de hadas creo a ver te voy a decir exactamente qué es lo que significa polvo de hadas ok el sabor no es malo se disuelve bien vamos a empezar con que se disuelve bien el sabor por lo menos este no es malo pero no es rico no sabe nada concreto no les podría decir ahí sabe a no sea uva o no tiene un sabor concreto pero no está malo pero no es un sabor así que de una fruta o algo no sé pues pixie dust o sea no 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 sé qué pedo pero no no está malo pero no está muy rico que digamos está delicioso entonces pero está tomable no me dio asco pues todo está pasa yo le doy en el sabor un siete siete y medio se disuelve muy bien en los efectos honestamente la verdad en ningún en ningún aspecto de lo que nos promete me me dio algo bien en el bombeo y la vascularidad o sea con con las cantidades que tienen no la verdad no hay nada o no mucho pues la neta lo normal no es como que sientas un extra pues de bombeo que del normal cuando estás haciendo ejercicio o o vascularidad bien acá algo bien la verdad no por ese lado un cinco completamente un cinco la concentración pues la normal de la normal de que incluso la pura la pura cafeína te ya te concentra una madre entonces no es como que te da un enfoque bien cabrón un enfoque así acá que estás bien metido en el entrenamiento como o sea porque yo lo he sentido pues yo sé cuando 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 un pre entrenamiento me está dando una concentración bien chingona o cuando es nada más la de la de normal pues la que ya ya trae uno normalmente pues entonces tampoco no creas que me concentro un chingo por ese lado también no fue lo máximo y de los cuatrocientos veinte miligramos en total que tiene de cafeína yo esperaba un putazo de energía o sea estar así yo he tomado por entrenamientos por ejemplo el iam god hasta el psicótico el psicótico el boy si son entrenamientos que me que un poco me me tienen temblando o sea de 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 y a mí ese sentimiento me la verdad me gusta o sea que si me activan si siento el el putazo y estar acá bien energético en este caso no sé por qué y no es que tenga ya ahorita tenga bien alta el 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 nivel de de tolerancia de los estimulantes la tengo normal de hecho me he estado aventando dos días sin sin entrenar y luego me viento uno entrenando o dos y luego me viento otro sin entrenar o sea ya no ya la llevo un poquito más campechaneada como antes le daba diario me valía verga y le aventaba dos scops y ya sea puras mamadas ahorita estoy más normal pues entonces no hay forma de que de que pues es que no te pego bien por ese caso pues no no es eso yo sé que no es eso en realidad no no pega como deberían de pegar 400 miligramos en total de cafeína yo lo sentí casi nada más como los 300 que tiene de cafeína anidrus los otros 70 y 50 de los otros de los otros cafeínas que tienen la verdad como si no estuvieran ahí entonces no es como que no sentí nada pero no sentí lo que yo esperaba de un kite extreme entonces honestamente yo le pondría de calificación aparte no es de los entrenamientos más baratos no está carísimo está en este en 560 puedes encontrarlo en 500 o 700 o 600 perdón pero por ahí va a estar en rango de 500 a 600 que con eso te puedes a lo mejor un chicote gold que me parece que está un poco mejor en cuanto a energía y en cuanto a precursor de óxido nítrico entonces yo le pondría un 7 a este high extreme de prosubs prosubs es un excelente laboratorio una excelente marca pero pues no todos los productos de una marca pueden ser no son buenos todos pues siempre tienen alguno que otro que no está muy acá y tienen muchos que están súper bien en este caso no sería una opción para mí de las primeras les digo es un 7 yo le pondría un 7 7 y medio y no subiría 8 la neta y por no verme tan acá tan especial tan culero pues un 7 y medio un 7 y medio entonces pues ahí se las dejo ahí está ahí está este me dejó bastante que desear la verdad o sea no me hace sentir bien decir que un producto no no o sea a mí me gusta poner puras cosas que todo bien la chingada pero si algo no me gusta tanto la neta hay que decirlo hay que decirlo entonces pues ya saben suscríbanse suscríbanse al canal síganme en instagram allá pueden pueden checar ahí de hecho pues los que me siguen en instagram han estado viendo como todos los días bueno los días que he entrenado ahí en las historias sobre estamos usando el high extreme combinándolo con la creatin dry black de nutrix y pues ahí está síganme en instagram ferry.supplements en facebook ferry.supplements y pues nada más seguimos en contacto y nos vemos en el siguiente ánimo cabe mencionar que o sea a cada quien sobre todo en este aspecto de los preentrenamientos a cada quien le puede pegar diferente o sea repito en este aspecto de los preentrenamientos es a mí como me pegó a mí puede ser que no le pegue a otro pero es un o sea estas reseñas de preentrenamientos es un aproximado de lo que te puedes esperar con este con este preentrenamiento en este caso o cuando o de otros lo que aproximadamente te podrías esperar pero puede cambiar o sea de persona a persona cambia un chingo para alguien este preentrenamiento lo podría no mames casi mandar al hospital de la energía que da para otros pues está más o menos etcétera entonces es un es un aproximado pues ¿no? de lo que se espera pero la neta casi casi nada más es usándolo o sea saber bien exactamente qué pedo es úsalo tú a ver qué tal te pone a ti esta es mi experiencia con en este caso con este preentrenamiento y los demás pues con cada uno con cada suplemento es la experiencia es una prox de lo que puede esperar y nada más ahora sí ¡Gracias!